Pasa el tiempo y te recuerdo en aquellas primaveras cuando el amor nos encontró Hoy mis noches son en pena, son tan tristes y de estrellas porque nuestro amor ya murió y quiero volver a aquel tiempo un instante cuando tú y yo hablábamos de amor y quiero volver de nuevo a besarte y abrir las puertas de tu corazón de tu corazón oh no de tu corazón de tu corazón vio en soledad si me has dejado mira chacha lo que me has causado ya puedo continuar con esta situación lo único que quiero es tu perdón cansado de andar por rumbos diferentes con tu sonrisa entre tantas veces la vida es vida si no estás aquí dame tu cariño quiero ser feliz no tengo nada que ofrecerte solamente este corazón que no quiere jamás perderte te necesito perdón quiero volver a aquel tiempo un instante cuando tú y yo hablábamos de amor y quiero volver de nuevo a besarte y abrir las puertas de tu corazón de tu corazón oh no de tu corazón de tu corazón de tu corazón ¡Ale! ¡Muta la verdad! ¡Ya la habías parado!